73 followers Bueno, al menos vi un follower A ver, lo quita Revisad el equipo Revisad el equipo Un enemigo defiende sobre la zona Traga bala chine Estamos en despliegue Fin de los preparativos Es hora del despliegue Es que queman wey, osea dispara y dejan fuego wey, que pedo Es de humo cabrón Ni que fuera el mismo Ghost Rider Ese que te invoca llamas en todo aspecto que toca Vamos a chemical Al de químicos Ahí lo marque Es en la costa derecha Por las pipas de la cueza verde Vaya pues, salto Ignorad eso, abre en pasivos Ah... Estoy contigo Mira aquí hay una caja Agarrala Abatido Eso perro Mira aquí hay una caja Con cosas Uh... Vamos para... Para arriba, no? Todavía hay un piso arriba Si estamos arriba siempre nos dan por eso Ah... Estamos hasta arriba, ok Ya quiero bajando Ya quiero bajando Ya quiero bajando por un túnel Ya estoy looteando a Kama Chin Ok, balas de las cheeas Ok, balas de las cheeas Ataque Rafimo aliado Blanco marcado, enviad apoyo Petición recibida Ataque Rafimo en contra Toma Toma, abatido Mira, puse un globo Pon cincuenta Voy para allá Yo se lo marque Le quedan... Ah, no usan los segundos Rápido, rápido Si llegas, si llegas Pero corre rápido Directo y si llegas La madre Chuch Se fue Se fue Se fue Soldado enemigo cerca No jodas con tu soldado enemigo Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado Están disparando Techo Techo Este iba a matar al que iba bajando Siempre hay un pez grande detrás del otro Agarralo, agarralo Ahí está atrás Voy para arriba Atrás Al tiro atrás Hijo puta atrás Atrás Ya lo chingué Agarralo Dejame las balas Ok, bueno Creo que estoy un poco más pro por jugar En el B4 Si De pasar de jugar algo todo pinche cucho A jugar algo chido Vamos a acá Vamos a acá Ya te lo marcas Y balas Granadas Usa el techo A dejar el baro Ponte tu kevlar Tu chaleco Si es que traes el reemplazo De la placa ese de metal Si tengo Puta madre atrás mio Voy a ti Voy contigo ¿Donde? ¿Donde? Marcalo Ok Ya lo vi Atrás Ya lo chingué Atrás tuyo otra vez Ajá Voy Voy para allá Voy para allá Tengo balas chidas otra vez Tengo balas chidas otra vez Se mató Se mató No se va a llevar todo Pero que perro Se la rifó muy cabrón No, ahorita que se lleve el dinero Nos van a bajar de lugar Mucha madre El chaval El piso Voy para allá Voy para allá la puta que lo fallo Voy al cerrito Tira granada Este vato no me mató, no me mató, se esperó a que me muriera, güey. Es un hijo de su puta. Es un puto sádico. Vamos a caer arriba de esa madre, güey. Vamos a caer en el techo de esa madre. Yo estoy ahí escampeando en la escalera del techo. Para ver quién se asoma. Voy para allá, espera. Yo voy a caer en el malo techo. Déjate, Marco. Aquí voy a caer. Aquí voy a caer. ¿No hay nadie? Ahí hay uno que está cayendo, tal vez. Me dejaron disparar. Ya lo vi. ¡Chígalo! Ya te lo marqué, ya te lo marqué. Agarra el varo, agarra el varo y guárdalo. Te estoy reviviendo la poronga. Bueno, agarra el varo. ¿Atrás? ¿Dónde? Ya lo vi. Guarda varo. Yo voy a guardar varo. Primero antes de matarlo. Guarda el varo. Sí, pero ya no. Ahorita lo pedimos otra vez todos. Ahí hay uno arriba del techo. Ok. ¡Mucha madre! Me cago en la... Mátalo, 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 mátalo. Le aventé una flash, una molotov, pero no... ¿Cómo me subo ahí? Desde aquí. Ya lo maté. Hay uno en la puerta, hay uno en la puerta, en la puerta, en la puerta, en la puerta. Me chingo otro y no puedo agarrar el dinero. ¡Chucha madre! Me voy a meter a la puerta. Escóndete. Hay otro en la puerta muerto y hay más varo. Voy a esconder a ver si me alcanza a revivir. Son mamoneras, más están ahí en esa esquina. Estoy en el piso de abajo del techo. Voy para allá. Está escondido. Voy subiendo encima del techo. Ahí viene uno bajando. Márcamelo. Voy a venir, caballeros. Buenas noches. Descansa, viejo. Suerte ahí con la partida. Voy a revivirte a la puta madre. Chido. Chido, guacho. Cuídate. Les agarro las balas acá. Vamos para arriba. Te sigo. Retrascedemos. ¿Hay otro? En la escalera, en la escalera. En la escalera, ayúlo. Ya no tengo granadas. Le quise dar un granadas y ya no tengo. ¡Chachamadre! Nos pasamos de verga, güey. No, yo me pasé de lanza, perdón. Es que le quise meter una granada en lugar de dispararle, güey. Y no tenía granadas porque me había revivido, güey. O sea, se me olvidó que me habían revivido. Perdón. Octo... Yo no sé qué... Repare... ¿Le intentamos ahí otra vez? Sí, coño, me tienen todo mi barro allá. Va. Voy para allá volando en paracaídas. Concha de su mal. Y siempre cae... Ahí me sacó más lejos, no sé por qué. Pero igual ya voy para allá. Voy atrás de ti. Pero más abajo. Ahí cayó uno. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Y verga, verga, verga. Hay que esquivar ese güey. ¿Qué? Vamos. ¡Chíngalo, chíngalo! Eso. Hay uno en la puerta, eh, al tiro. ¡Punta a la puerta! ¡Punta a la puerta! ¡Punta a la puerta! ¡Chamadre! ¡Hay uno arriba en el techo! ¡Ah, puta que me paró! Pero ni es el mismo que tú mataste, güey. ¡Chuchamadre! Todos quieren venir para acá. ¡A concha, chéngalo! Creo que hay que avent... Voy a bajar y en corto aviento a unas pinchos molotov. Bueno. No sé. Y ya guardaron el baro. Eh, pues sí, puedo cambiar molotov. Vamos pegadito y molotov. Y si nos vamos a otro lado, porque vamos pegaditos a ellos. Mejor ir aquí a otro lado donde juntemos más baro, güey. Obten molotov. Vamos al barco, güey. En el barco va a caer dinero. En el barco tiene el iconito, déjalo, Marco. Ahí está el dinero. Voy cayendo al barro. Tengo el barro, tengo el barro, tengo el barro, tengo el barro, tengo el barro. Casi, 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 casi. Lo tengo. Ahora hay que guardarlo. ¿Ya estamos en primer lugar otra vez? No, nos falta poco. Vamos a lootear aquí, o bueno, a ver si encontramos algún globo o algo. Sí, no hay una verga aquí. Este ya se lo llevaron. ¿Dónde hay un cochinito? Ah, mira, en el medio. Pero es que en la prisión está cabrón, güey. Ah, mira, aquí hay otro cochinito. Cochinito para guardar el dinero. Traigo... Ah, no traigo tanto. Son 72 mil. Pensé que traía más. Igual lo vamos para allá. Por aquí le doy buen loot, también. Voy para allá. Casi llegamos al primer lugar, güey. Por poquitito, güey. Igual hay que guardar nuestro barro, güey. Bueno, ya no más traigo poquito del vato que traes el de nuestro equipo, pero... Pienso de dónde verga estoy. Aquí hay uno. Aquí está atascado donde estoy marcando. En ese edificio exactamente está atascado. Ahora que salgan. Tienen que ir a algún lado, ¿no? Sí. Ya lo vi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde verga estás? Estoy débil. Push. Ya le di. ¿Tú estás disparando? No, yo no. ¡Verga! ¡Me chingó ahí! ¡Salen, corto! ¡Se fue por la barda! ¡Me gustan, corto! ¡Venga, corto! ¡Un enemigo defiende sobre lawarda y se despliega el asco! ¡P%¥! ¡¡P%¥! ¡P%¥! Buen intento, buen intento. Tenía que ser un terrorista. ¡Vuelvo a la carta! ¡F%¥! ¡F%¥! ¡F$%¥! ¡F%¥! ¡F%¥! Helicópter, helicópter Voy en sí, mal techo Voy para allá, voy para allá Te revivo la poronga, ahí es el trolo Ven, cierra la puerta La puta Chucha madre Mira, me toca Mierda, la puta que me Esto me mamó, güey Es que hay mucha gente porque ahí está el demás varo, güey Bueno, uno de los demás varo Va a quedar varo en Bayewick En Bayewipons Lab Aquí está el varo Lo marque Va cayendo uno ahí No sé dónde estábamos Vamos, vamos, vamos Putazos Se formó una chida aquí Yo me robé, le voy que agarro el varo Ya tengo todo el dinero No, era mucho, eran 50 varos 58 mil, déjalos, voy a guardar el techo Hay uno en el techo, creo Sí, yo lo estoy disparando Sí, yo lo estoy disparando Hay tres Voy por allá, voy por allá Yo casi llego Yo casi llego, yo casi ya llegué ¿Ya lo vi? No, madre, soy un tronquísimo Delano Voy para allá Los maté a los tres, creo Corta, ¿qué haces el varo, güey? Objetivo matido Aquí uno en la escalera Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Y aquí uno que me jode en el techo Chucha madre La puta Son dos Son tres Maté a uno nada más Hijos de esa puta madre Uno mató al otro Y el otro mató al otro Me muero, ¿por qué? Tú aguanta Si es que no, te mato Y me chingo ese perro Hasta que escucha el grito Voy para allá de nuevo La concha de la loda Hijo de puta Hijo de puta No hay un buen cuchillo El de gracia Nuestro compo está bien pendejo, güey El Mexa El mata a Willas, güey No guarda el dinero, güey Y es el que más tiene Y se lo están quite y quite, güey Le gusta que le rompan el hordo Como por esa neta Ignorar eso, güey Voy para allá Que viene cayendo una bolsa de dinero Voy para allá, voy para allá Ok, voy a la bolsa de dinero Yo estoy a pie, pero hoy voy para allá Puta madre Pura tragadera de bala de la güey Me mató un güey que tenía un chingo de dinero Traigo 300 mil Me van a matar, me van a matar, me van a matar Necesito ayuda, necesito ayuda, rápido Tengo 300 mil, güey Ayuda Estoy con otro asunto Tú estás en otro extremo, ¿eh? Estoy en el barco, por el barco Ah, pues yo estoy acá donde cayó la plata Hay enemigo, yo vi Verga, me mató con un pinche helicóptero, güey Me quitó todo el barro Puta madre Bueno, me quitó 100 mil Te daba 300 mil Me dejó en 240 mil Me quitó 100 mil 300 mil y había dejado todo mi dinero, güey Estaba en ceros Imagínate, aquí en Mateo, güey ¿A qué? No, o sea, no es aquí en Mateo, güey Pero me dio 300 mil cuando lo maté Yo creo que fue la pinche mamá del presidente, güey ¿Por qué no, mames? Ah Soldado enemigo cerca UAV enemigo en activo Eso es todo el barco Esto es todo el barco Esto es todo el barco Sí place Después de un barco Y ya nos despedimos Sí, como está muy listo Hay más casos Quality ¡Suscríbete al canal! ¡Chucha madre! Cuarto No, pues no estuvo tan mal Resident Evil 4 Resident Evil 4 Resident Evil 4 No se puede poner posa a los stream, ah No Ahora si quieres me espero poquito A calarle No 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 Neap路 No No Vamos a editar este cuchillo de arma, man Vamos a editar este cuchillo. ¿Qué arma le vamos a poner? Estoy mejorando mi vida mucho. Me están machacando. Ahí está bueno. ¡Me están dando! Enemigo descendiendo sobre la zona. Fin de los preparativos. Es hora del despliegue. ¡Mira por el glabre! Para obtener dinero, completad contratos. Ya pues. Marca un punto de despliegue para tu equipo. Tú lideras. No se tira a ti. ¿Qué pasa, guacho? Nos vemos aquí. Te moriste. ¡Vuelve! No se tira a ti. No se tira a ti. ¡Vuelve a la casa! ¡UAV, enemigo en activo! Un enemigo desciende sobre la zona. Vuelve a la casa. No se ve Ya va Estoy buscando a América No estoy buscando a América Ahí está Estoy bien Ahí voy, ahí voy, ahí voy Verga, verga Ah, te bajaste, cabrón Joder, ah, te aventaste por el edificio Con razón, yo te iba a buscar feo Ya, guacho ¿De dónde? Estoy, estoy Al barrio Ah, que estoy jugando, estoy viendo Un streaming en directo de una mina Uy En Instagram Ahora estoy hablando mentalmente ¿De qué está mental? Jejejeje Puta madre, ¿quién está ahí? Yo la aventé sin querer Yo la aventé sin querer Yo aventé la de Molotov sin querer ¿Te mataron? No Pero hay que estar siempre avispado Avispado, sí, sí, sí Estas son cosas azules que son Estas son cosas azules que son Están, te danle que hablar El blindaje, eso Más bien lo quita Un globo a huevo Deja, pongo la mitad Te pones la otra mincha Ponla Depositando millones Codas, pendejo Ok Mucho A los payday Mucho poder Uff, no es plata Deposito Ah, no me deja Ah ...La puta madre Yo, hay nadie cerca Uff, para arriba, para arriba, para arriba K-N-O-K Vos ¡A ver! ¡Shh! 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 Me chiste las gringas! ¡U A U V enemigo en activo! ¡Shh! 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 ¿Dónde carajo está ese wey? El dinero está aquí pero el radar no me sale Está arriba Está como a 50 metros Buscar la forma de subir Se me mató a uno aquí Un wey mató a un vato acá abajo pero no sé si era eso Uno de nuestros amigos Enemigo descendiendo sobre la zona Pero deja más rápido Ahora mismo me estoy jalando Dinero, somos los primeros, la puta madre Tiene un globo Un enemigo defiende sobre la zona Muchos pegados Munición de calibre medio aquí Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado Ya, ya regresé wey, es que cayó un compito Ahorita la próxima te va a tocar con él wey, déjame ir contigo Tú eres el naranjita y voy contigo Y íbamos en primero wey, no mames qué pedo Robando Robando Eso perro Puta madre, dónde está el cerdito, la concha Te sigo, te sigo Cajitas UAV 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 Y este con este mero, ahorita ¿A dónde lo aviento? Márcame Ah, que atrás hay uno Viene uno por acá Nah, se Se Fácil para matarlo Ya, lo mató Qué cosa El wey lo mató El wey lo mató No mames lo mató en chinga el hijo de la verga Lo va a robar, ahí trae un globo Ah no, es una barrera El guachín lo puso, madre, te llega El guachín lo puso, madre, te llega Uy, por allá Ve al globo Vale Ahí estoy lleno Vale Ahí estoy lleno Según uno que está abajo, según Ay, pero ese me acabo de perder el tiempo con un Me estoy gagando No hay nadie Una barrera Una barrera El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer UAV aliado encima Doug descansa Es que hay un... Es que esa madre hubo muy verde Ah, no es la chimineva Pensé que era una caja Mmm Si, yo creo que por ahí A la puta ¿Por dónde? Dejalo chingar atrás mío ¿Por qué? ¡Tomea una cesta de fragmentación! ¡Me han dado! ¡Ojen, ven, ven! ¿Hay otro? No sé Tengo bolsa Arriba Me han marcado, la puta madre ¡Que la nada va! Entra Vamos al cerdito, no a guardar Hay uno dorado Por aquí cerquito, a cien metros El helicóptero se está yendo Si quieres agarra el barrio y te cubro por acá Me tiro el puto Déjame cura, déjame cura, déjame cura Me largo Enemigo descendiendo sobre la zona Enemigo descendiendo sobre la zona Enemigo descendiendo sobre la zona esta maldita la maldita una puta uuuu 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 la que vas a ver como entre espantado y esputado como entre espantado y al huevo como se la va a tocar es como de día a chingar pero ya va a libero que va a ser En teoría se anularía porque él te pegó primero sin razón, entonces no habría como proceder y poner el gabacho. Pero como es México, te van a dar una foto. México. Hijo de puta. Para que polio es una completa. La próxima que te vas a aventar es con mi compa, te la vas a aventar con él para que se comuniquen. Se llama Salvador, güey. Sí. El güey ya jugó al otra vez, creo, contigo, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Ah, no es cierto, jugó conmigo nada más, pero ya le sabe al Warzone. ¿Te acuerdas que es de guardar bar y ese pedido de helicóptero de acá, no? ¿Tú contigo, Fausto? Ajá. Puta, madre. ¿Ya hay uno abajo? ¿Ya? ¿Neutralizado? Percutado. ¿Súbo al techo contigo? ¿Te mataron? ¿Ya lo vi? Dentro de la casa. ¿Ya lo chingué? Ya se lo chingué. ¿Tengo todo el dinero? ¿Tengo tu dinero? Yo. Calle corto porque me van a aniquilar de seguro. Ya veo. Ya veo. No, pinche morra. Joder. Arriba en el techo. Ya me vieron, ya me vieron. Chis, guato. Tengo un chingo de barro. Te vengue, pué. Echarle ganas. En esa casa es como un pocotón ahí. Así que me da algo, güey. Espera, espera. Chis, guato. Hola. Hola. ¿Quién habla? No, me chingón, güey. Es que lo vi. El bata como que estaba esperando a que lo curaran y lo vi de frente y le dije hola. Ya. Somos el tercero. a la puta madre tu estas ahi en ese edificio la concha hay uno que va bajando hay uno que esta en el techo de ese edificio creo que no lo veo esta aqui ahi se me trago algun del gloton por aqui debes de estar en el techo ah pero como nos subimos al techo de aqui entrando wey aqui no vi las escaleras ah ya vi pero de aqui no puedes subir mas sii aqui subi wey pero de aqui no hay otras escaleras no se me mandaste a uv a uv pae ya lo vi aniquilado neutralizado ya lo shingué pero en el helicopter afuera del tiro hay dinero vamos al dinero 120 metros 140 que puta un enemigo defiende sobre la zona mucho cuidado un enemigo defiende sobre la zona mucho cuidado nooo me caia el pendejo agua lo bueno es que nadie puede agarrar mi dinero pero no mames me caia el agua y me mori wey soy un gta como en gta un elvite city wey es un super soldado pero no sabes nadar nadas con peso wey con botas nadas con la verga por eso la tengo chiquita fue rapido al dinero wey cayendo al varo a la chingada al cerdito podria recuperar mi dinero tocando el agua no pero es que como lo hago para no tocarlo otra vez despues puta madre ya voy al varo directo ojala no sean 30 mil golas como hace rato uy se ve grande esto a finalizar el stream me exite capturando ah ya lo vi agarre el dinero de alguien y aparte voy a agarrarlo de aqui 250 mil 250 mil a ver a cuantos uh bueno asi fueron 100 mil con madre mierda bazooka dinero 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 la puta madre dinero 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 es dinero el dinero es dinero aprende algo dinero 30 segundos papi deja me voy a partir mi madre con que alcance 20 segundos para valer vale y traigo un lanzacohetes chucha madre avion de la verde quiero usar mi lanzacohetes ah ok ok 10 segundos en donde uso mi lanzacohetes rapido aqui cayo alguien aqui cayo alguien 9 8 7 6 5 4 ah disparalo pendejo 2 1 tercero tercero estuvo bien estuvo bien hace rato sacamos cuarto 2 2 2 3 2 3 3 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 9 12 12 12 vale me voy a tocar va a tocar el Mister allá huachín ejecuta orden 69 va estar loco No te acerques mucho A ese micrófono condensador El ave se frota la pija Contra él No mames Por eso huele raro El aliento Eso hay que lavarlo Huele como a sudado Este co de cana está bien grasoso Yo no tocaría eso Mira A47 y acá como mira Y la A4 tiene R3 Armamenta chingada Molotov Chicos de perra huey No dejaron ni bajar No estamos en Vamos a irse en práctica Aún no comienza la birria Me cegaron Tranquilo Bobby El guachín juega al Conker No escucho Un enemigo defiende sobre la zona Que no le gustan las zonas ¿Cómo? Se acabó la práctica Se acabó la práctica Ahora si viene lo chido Ah la mierda un pálido ¿Dónde vamos a caer? No sé Hay que seguir al huecho ¿De cuál? ¿Ahí? No Seguidme, ahí donde se pio WePoint Labs Es que el salvador está cayendo en el punto verde Si no, se puso en el punto Aquí, pues, en amarillo Donde estoy marcando yo en amarillo Aquí siempre caen los cabrones Muere, perro Ah, la chingada Hortiz Cara de lombriz, me mató Huevo Márcalo He tirado a los puertos Arriba Aquí hay un punto Aquí hay un punto Sale como que anda Si le das una vez Sale el punto como De google maps Si le das dos sale como un punto rojo Hmm Aquí entre los tres, un trío de la concha de la lora Busquen dinero porque las putas no se pagan solas ¿Las putas cervezas? ¡Prostis! ¡Prostis! Ah Hay uno cerca de 15 metros mío Como a 10 metros mío Debe estar en el techo el cabrón Recompensa, casa mayor, elimina los objetos de casa mayor Eso que sale en el marido el mapa es alguien que hay que matar Ese man debe estar en el techo por eso que no lo podemos ver aquí Acá hay una escalera Seguidme ¿Dónde salió eso? ¿Cómo me agacho? Ahí hay, ahí hay Ahí hay un fusil de precisión ¡Fuera! 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 ¡Fueraней a escademar! Qu cine 30 de Texas ¿Con qué saco el fara Kdoz? Con... Con A Ya el lo dó ¡No no no! ¡Fuera de esqueleto! ¡Fuera de esqueletos! ¡Yo digo para que salga de extremos los enemigos! ¡Uff! Solo . Oye vengate Oh puta no Chinga madre Tu juegas con control de playstation Xbox No pero yo digo El compa este Si men Ok yo tambien Pero es dificil acostumbrarse al de Xbox Si ya si un poquito wey Por la palanca y Como se dice Como se dice cuando es Ah no asimétrica Por la palanca asimétrica Si porque Los botones de La cruzeta siempre estan arriba En playstation Y es mas facil tocar las cruzetas desde arriba que desde abajo Puta madre A ver Cajas de suministros halladas Gran trabajo No es por tu barba No es por tu barba Toca X para el paracaidas Por aqui Por aqui estabas Dale A Esto es el paracaidas Volta para atras O dice el en playstation Toca X para el paracaidas Miratores azul wey Aqui esta molista Mientras que Mientras que Mientras que El otro esta jugando Hacele unos tacos Mierda No 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 Joder Al La Good La Good La Sweet La Good ¡A la puta madre! No mames Harry se esta agarchando a todo Uy la cague A revivir de la poronga viejo troll Atrás tuyo ¡Contacto! ¡Calla la puta madre! ¡Avanza! No temerás Porque te revivo la poronga Inyectándole Un juego wey Mi killing Para revivir Es con el cuadro acuérdate Playstation es el cuadrado para revivirte Voy para allá No la puta que me parió Uff soltó varo Metan esa mierda aquí Deposital Deposital para explotar Puede Agarrar puede Si puede y le voy a depositar Deposita la plata ¿Dónde está? Aquí en el avión Municiones casas Ah chucha Me explotó una granada Pierda 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 Quien carajo me le puso una granada Ah mierda Hay uno debajo tuyo Quien es los otros aires Ohhhh Demasiado No estoy a ver tus radares Sigue al favor UAV aliado encima Da descanza Ataque aéreo de precisión aliado el camino Mucho cuidado Donde le puso Me la hablo esta a nack Je, apodiste Hoy voy a traer Uy, estoy como va ma Puta man ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Éso amarillo? Necesito ese garrote porque pega rápido el desgraciado Dejala por favor para que te pierda Ah no mames Bueno estamos en las barras de por acá wey, tu pudiste haber tirado al sur y yo no te veía No me dejes aplomado al wey Ay Ah Todos los garros, todos los garros no aparecen Eso es todo el compadre Uff, maté al cabrón, que tenía toda la plata No mames, lo marcaste? No, ya lo maté Tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa Somos el cuarto lugar Resident Evil en 4 Hay que matarlos Hijo de suerte Hijo de suerte Voy a instalar el helicóptero, helicóptero La puta madre Voy a instalar el helicóptero, helicóptero No, no, no No, no Ya, no No, no No, no 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 jaja ah wey ya me chingué uno wey ya estoy agarrando el pelo claro ah ponte los... 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 da ejercicio hijo de su pico madre nooo la puta que me... prego wey y agarra tu explata ríos son las balas de... agarra esa mala de maría hay lujo de oro y así los nebula están asustadas del lujo verde haz de cuenta que tu le disparas a alguien y si le vas a decir que hace que el humo le bajan son las balas venenosas ajá de los que le toman voy pa allá, voy pa allá, voy pa allá la concha a la luna, la concha a la luna voy pa allá, voy pa allá, va ponte ¿cómo? fíjate donde estamos todos hijo de puta me estas pirando con un rifle ya se donde están ya se donde están ya se donde están en esa casa ya marcado en verde ya se están ahí esperando un helicóptero helicóptero no la puta madre no 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 yo puedo I mamame buena estrategia me agarcharon a ringy noo wey la que se llevaron no joda Lot corre corre coño como gallina pero corre salva a la guita yo me largo No mames Ah no mames que pedo Voy a enviar apoyo, ataque Ataque enemigo A ver quien cae para ver A ver quien cae la puta A ver quien cae A ver quien cae Oh paro Nooo Helicóptero helicóptero Chinga de helicóptero Chinga de helicóptero Du la puta madre Quitare ese puto rifle con esta simbola Vuelvo a la carga Vuelvo a la carga Me han dado Hijo puta me han dado Voy 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 Revitme la poronga No El primer cuadrado Yo te ayudo Ah mataron a este malo ¿Dónde están? No mames A 20 metros tuyos No mames No mames Uuuu Venganza Chuevo El tercer lugar Hay que llamar al cerdito De la concha Ah no joda Hay que meter la plata en el cerdito Con cuadrado Tira la planta Tira la planta Madre El helicóptero es por que tío No chucha tranquilo No chucha tranquilo El fuego y trampa Madre Shhhit El tercer lugar Tira la tuya Que lugar que hablo ser? El cuarto y el tercer Güe chido wey Chau bien Una partida Ahora si va en la mera verga wey Ahora dile que ahora aprenderás de un guachi Mira así se juega para quedar en primero wey Neta wey, vamos a quedar en primero wey Te aseguro que vamos a quedar en primero Vamos a cambiar de armas Estaba vibrando Estaba vibrando o lo estabas aplastando Te paso en la cuña Ya me lo empiezas pibe Ya va A ver habla wey A ver dime gusta la verga A ti te gusta la verga A ver repítelo A mi A ti A ver di A ti te gusta la verga Chúpame la pija No pues bueno Hola hola probando 1-2-3 Hola 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 probando 1-69 A huevo Que paso Se desajustó el audio No no estaba viendo a que volumen lo podía poner Para que escucháramos Yo lo cuando lo grabo lo pongo en 150 mi audio de micrófono y 100 en No 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 pero era para escucharte yo No para el programa Que malo Se acabó el entrenamiento, veamos que habéis aprendido. La misión es amplia, asegurando al dinero que el enemigo lo necesitará. Marca un punto de despliegue para tu equipo, tú lideras. ¡Quemical! Verga, salí del otro lado, ok, es para acá. Ok, está bien, vamos en contra de la banda, que chingue de su madre. Verga, a ver si no me chingo este puto, wey. Ahí ya marque, ¿dónde estoy? No son enemigos, es donde yo voy a caer. Ya estoy ahí. ¿Está limpio? Yo creo que la forma más fácil de llegar rápido a primero es lootear donde nadie está llegando al principio para ganar ventaja, wey. Porque después ya todos los lados están... Verga. Vacío. Vacíos o con gente, wey. Hay uno, aquí a cuatro metros en este mismo edificio. si hay uno marcalo ah ya lo vi en el mismo piso abajo ya lo mate ok voy a subir bajé el primer piso voy a subir porque estoy contigo voy a mandar un pinche aquí hay uno enfrente hay uno que mandó un drone marqué el que cayó marcado vale verga verga eres tú chingado me asusté cabrón yo sé que salió uno pero es que salió uno aquí de abajo voy para allá abajo se salió por la ventana no me tiré ya lo vi tras mío no joda puta madre verga peluda palurda de burro es algo que diría ah lo tenía enfrente wey tenía a todos enfrente y no me aventé la doble kill porque soy un tronco de mierda mucha madre escopeta la chingada voy a mi venganza wow si no viva voy a vengarme la cronada que soldado enemigo cerca de radio fíjate rex fíjate ¿Como estás? ¿Dónde estás? Ah, puta madre. ¿Cómo estás esta chingada verga? Estoy buscando pero no te veo. Estoy donde nos mataron la primera vez. El azul. Sí, el amarillo. Sí, 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 pero... Tú eres morada. Voy para allá, pues. Voy detrás de ustedes. Es que por aquí hay uno. Nada más quiero agarrar la zona alta para... Al tiro ahí. Adelante hay uno. Por aquí hay gente, güey. Vamos a tomar este... Aquí está uno arriba. Lo embarqué. ¿Qué pasó? ¿Estoy marcando? ¡Mucha madre me metieron! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! ¡Mucha madre! Yo lo voy a llenar yo y tengo otro para ti Un corto wey Voy para allá ¿Ves que? No me dejan meter chucha madre No, yo tengo otro Ven para acá Ya ahora si, ven Es para ti Mete todo Ok, meto yo ¿Aquí hay caja? ¿Abajo no había nada? UAB, ¿no? Sigo Eh wey, hay que ir por varo wey Ya no hay que matar gente Es que no estamos huyendo por varo, estamos haciendo unos pendejos Nada más Vamos, ok Para arriba, con la X ¿A dónde vamos? ¿A la presión? Armas biológicas Laboratorios de armas biológicas Bioweapons labs Espera, espera, espera También tengo un ataque con un avión Entonces cuando estemos cerca lanzamos el ataque Para que salgan todos como ratas wey Y luego llegamos a atacar Jejeje Este es un bombardeo Aquí hay gente, pero es que van a estar cayendo y no vale verga Nos van a estar mate y mate Ok, voy a aventar el bombardero Ataque aéreo de precisión al... Soldado enemigo en la zona Contrato fallido Toma la pija Tengo un saldito para guardar Bueno, por ahí ya guardamos Soldado enemigo cerca Lootear, 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 lootear Varo, varo Que hay varo Eso Un banco, depositad lo que tengáis Tengo cerca Tengo cerca de wey que trae más varo Lo marco Puta madre Entendido Helicóptero enviado Voy a matar otro avión Verga, me están disparando Lo estoy marcando Ya lo maté Ya lo maté wey No, es de pura mamada wey Necesito ayuda Lo maté wey pero estoy morido wey Necesito que me arribas No hay nadie wey Y hay un chingo de varo Estoy marcando Estoy marcando No, están cayendo los aviones ahí Uy, te caes a donde yo estoy marcando wey Uy, te caes a donde yo estoy marcando wey Es a ti donde yo estoy marcando wey Es a ti donde yo estoy marcando Ya te vi Es en la costa o por donde está el varo wey Ya estoy viviendo Voy para allá No hay nadie No hay nadie No hay nadie Estoy quitándole la poronga Ah A la Ena frente Mierda Chucha, se me as, como corre wey Si Quería cogerlo Te doyle unos putazos para que Se le quite a lo pendejo Que coño le metes Se me as, este No, o sea no te pegue a ti, le pegue al wey Ay a la mierda Ok, ya lo vi Ya lo mate Revivid me la gota mal Tenemos el varo, te revivo Que verga wey, esa vaina nunca la había visto que corran así rápido Cámbete el que hablar, cámbete el blindaje Tenemos UAV, tenemos UAV Hay uno aquí afuera, vámonos, vámonos porque tengo mucho Bueno tengo 214 mil, igual no es tanto pero Ahí aquí hay uno Ah no, ese equipo, ahí enfrente hay uno Atrás, 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 atrás Hay otro allá Hay arriba y abajo wey Arriba y abajo, me metieron la verga Vamos a caer primero wey, estamos abajo como por 10 mil varos wey Estamos pegados al primer lugar wey Ahorita ya no llegamos ni a la mitad wey, así que si podemos, si podemos Necesito correr así la verdad Vamos rápido otra vez, está soltando el varo, en el dock, en el muelle En el muelle está el dinero, vamos rápido al muelle Te lo marco De forma frenética Voy a caer porque si no me lo van a ganar Ayuda aquí por favor, lo estoy marcando Voy para allá Ya nos superaron por un putero, ya ni aunque lo capture vamos a llegar al primer lugar Plata, 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 plata Plata, plata, plata No necesitamos ir a buscar a, vamos a regresar para allá Vamos a guardarlo, primero vamos a guardar al cerdito wey Si nos matan que no nos quitan nada wey Y ahí también hay varo, así que Mira cerdo, y aquí está cayendo uno Ahí hay uno Ya lo vi Subo, subo, subo Un iceberg ¿Dónde está? Ahí en el sol Mierda quién fue Mierda quién fue ¿Dónde? Oh Ok ¿Qué? Ah, ya lo mataste Si Esperemos el helicóptero, espera Yo llego, yo llego Hay que guardar en corto wey, ese primer lugar es nuestro, hay que guardar todos Funk Más bien loquita Cuidamos el dinero Ahí vino volando wey Sí, ya lo vi No, putazo ¿Vamos por allá? Vamos por allá Ya guardamos el dinero, no hay pedo Nadie del equipo tiene dinero wey No No, si nos matan no hay falla ¿Ya había uno? Mátalo No Espera, espera, estoy recargando ¿Tengo más dinero? ¿Más dinero? Por ahí está el wey que tiene más dinero, el de la pinche corona Cásenlo, hay que casarlo Verga, 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 aquí está, aquí está, aquí está Ya lo marqué Está en el primer piso No, segundo piso Ajá, yo estoy en el techo Tiro al tiro Por ahí te puede salir wey Por ahí te puede salir wey Es una morra morena wey, la que trae un chingo de barro Negra y morocha Grupa ya Bueno, negra, pero no quería decir esa palabra Negra y morocha Esa pregunta me voy a perdonar Está en el techo Hijo de puta atrás de mí Hacha madre Puñalada Hijo de puta Hijo de puta Esa madre Hay que matar al rey con plata La caja, estoy agarrando la caja, estoy agarrando la caja Voy para allá La agarré Agarra, ayuda 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 Me están matando y solté todo el... Hay un subfusil aquí Apuntale Wey, estamos una pizca de estar en primer lugar wey Hijo de su puta madre Lo maté de la puta madre, pero ayúdame No hay más algo de primer lugar wey Estamos pegaditos de ellos Mátalo wey, mátalo No, yo estoy muerto wey No, el otro se ve Yo finca la roja El honk Es que no te aplicas nene Vamos cayendo para allá otra vez, voy a caer en el techo No, espera No, espera Voy a esperar a que caigan estos pendejos wey Voy a caer más acá Voy detrás de ti ¿Cómo acabo? Voy a guardar mi varo aquí Ven wey, Fausto Guarda varo Guarda todo tu guarda No tengo chicha Yo también tengo Bueno, lo poquito que tengas wey Que no nos quiten nada Vamos en primero wey A ver lo quita Tengo Precision Strike Ok, voy a aventar un Voy a aventar un pinche bombardero al techo de esa madre Ya la aventé al techo Vamos rápido al techo nosotros Vamos a cogernos a todos los que están ahí Métese a la eliminación, eliminación, eliminación Ya está cayendo esa madre Vamos rápido a entrar Se van a meter todos aquí adentro así que van a estar acá Ah, pitazo Atrás tuyo wey, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo ¡Pero chingue! ¿Qué era tu madre pendeja? Te moriste pero me mataste wey Ayuda yo aquí estoy Me morí ¿Viste? ¿Viste eso wey? No, fue un tercero Yo maté la morra y pasó un vato corrido y está Siempre hay uno más grande que tu Yo la mate y me mató alguien más wey Si wey, siempre hay uno más grande que vos La puta En primer lugar todavía wey Pistola Negra de mierda, te voy a agarchar La puta que te parió Yo voy rápido a guardar el bar en el cerdito wey Aaaaah, me timbo el cabrón Ok, a ver Cabrón, hay uno en la torre de agua Estoy viendo, los estoy viendo todos aquí Madre, soy un pendejo wey, no soy más pendejo porque no es gratis No es gratis, si no fuera gratis te diera plata No, y si no, aunque cobraran pagaba yo creo wey, ha sido pendejo estoy Yo sé que hay uno que me está tirando goma No, no, no No, 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 no No, 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 no... ¿Qué me digan? Que garchas ese man con corona Coño, ¿quién será el de la corona? Ajo, dinero, dinero, dinero El mundo es dinero, el mundo se consume y no era para andar con dinero No, la puta madre No, 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 no Pero me largo la concha Me lo robo Venganse hija de su puta No, la puta Chucha madre ¿Cómo me duele a lo gente? ¿Qué? 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 Enemigos defendiendo sobre la zona Eh, güey, al chile que nos ganen güey, al chile me siento un imbécil güey ya, ganen Ah, me duele el ojete. Cuidado, me está soñando el culo. Que cabronazo. Poder. Ah, chucha. Me partieron en medio. Oh, fuck a minute. Eh. Hijo de tu puta madre, cómo se cruzó el pinche fuego, se aumentó en la puncha granada ahí. Tú lo viste, yo lo vi, todos lo vimos, ahí fue todo el olvido, qué pedo con eso. Hm. ¿Qué? Ah, soy un pendejo. Chucha de mal. Estamos que es el pinche primer lugar wey, métele ganas wey. Ya pa' qué. No, ya vi. Y los mataron a todos, ¿verdad? A los honk de robar, chao. Cuando me mataron wey, estamos justo en el primer lugar wey, pinche helicóptero idiota wey. Helicóptero, 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 helicóptero. ¿Cómo cuña saco esa habilidad para lanzar el helicóptero? No sé si hay que tener una bazooka o algo así. O sea, por ejemplo, si alguien pide el helicóptero... No, vete a la vera, ya no quiero jugar. Ah, Ruby. Pues es que según lo vete a la vera, pero ya no quiero jugar. Ahí dice que hemos matado a 4 o 6, yo pienso que no hemos matado, hemos matado más de esa vaina. Estuvo verga, no mames, que es un pinche tercero, chingate a tu puta. Güey, fue el que más junta dinero. ¿Cómo verga voy a estar en tercero, güey? Pregúntale al honk. ¿Cómo me duele el ojé? ¿Qué pasa? ¿Te saliste? No. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, no. los de congos pidiéndoles más mínimo es una seriedad de hollywood todo gracias al perro tremendo pelotudo checa no nada comprobad vuestro equipo tenéis tiempo antes del despliegue sí soldado enemigo cerca sí malo nada soy que sé ya es sí échale ganas no 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 y no no ¡Soldado enemigo cerca! ¡Y el objetivo ha matido! Mira, el ojo come pinche... Yo sé comer zanahoria, cabrón. Un enemigo defiende sobre la zona. Mucho cuidado. Bueno, amigo. ¿Qué? Nada, wey. ¿No aparece nada? Sí. Yo le he visto cantar a ese vato. El viejito. No, wey. El viejito canta igual a... ¿Cómo le llaman? Está bien. Vale, está bien. Para obtener dinero, completad los tratos, maquead o eliminad objetivos. Vale, marca un punto de despliegue para tu equipo. Que si把zca te quedaron en internet... ¿Está bien? ¡No! Vamos a ver... Du teuations. Guy's also shows you go toа... Cuba. ¿Por qué? Hay que robar, hay que robar ¿Cómo dice el Fausto? Ataca aéreo No escucho ¿Cómo se llama esa madre que tú le llamas el que pasan los aviones encima y disparan? Lo que dijiste, ataque aéreo Helicóptero, helicóptero, helicóptero Ataque aéreo, helicóptero Estamos en primer lugar, la puta madre, hay que robarme plata A huevo Y hay uno que se acerca Voy a tirar un UAV de arrastración Reconocimiento Un momento ¿Qué es esto? Ya, hay uno en el barco wey Tiene una de plata No mames Más atrás Más atrás Arriba Ya lo vi bajando Hijo de su puta madre ¿No lo había matado? Co-ño Cago en la Ahí en esa zona del barco, hay un wey ahí, bien cabrón. ¿El radar, wey? No. ¿Eso baja? Espera, espera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a donde está este cabrón. Pura manzana. Ya. Parece que lo mataron, ¿no? No, ahí está el rey. Hay que matar a ese man que es una corona. Desgraciado. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Vamos al cerdito a meter la plata. Vamos a dar el porquí. Alguien está depositando allá. Puta madre. Puta madre. ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Hijo de su puta madre! El nuevo V no tiene combustible, volvemos para arriba al tercero. ¿What? ¿Qué onda? ¡Yo te ayudo! ¡No! ¡Ah, no! ¡Eres espirando! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Chucha madre! ¡Push! ¡Qué buena, wey! ¡No te ayudo! ¡A ver! ¡Está reviviendo! ¡Recarga! ¡Recarga el otro arma! ¿Qué pasa? Bueno, un bloque se la puedes ocupar para lejos y la otra para el tercero. ¡A el tiro, wey! ¡Vamos adentro, wey! ¡No! ¡No! ¡A el tiro, wey! ¡No! 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 Pum, y después a ver ¿Dónde está el helicóptero? ¿Dónde está esa mano? Son los cerditos Los cerditos que salen en el mapa Esos cerditos que ven ahí Hay dos allá abajo En esa puta casa hay gente Así que maten esos desgracés ahí arriba Ya en el segundo piso Los dos Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre Me han dado No Estos manes están aquí en la casa wey Enemigo descendiendo sobre la zona Chucha madre maldito Está abajo wey Puta madre Me lanzó una granada desde el aire y me morí Puta madre Dile café con Shelly Chucha madre la corona está aquí Chucha pero este cabrón como mierda puede disparar más rápido que yo Ya la verga Chucha madre coñón Hay que matar a esos desgracés en esa puta casa Usted no tiene de Congo Ah wey está arriba No me tenías cabreado coño No la puta que me Mátalo 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 Ah wey depositadito mátalo 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 m La primera no, pero la primera si No hombre Yo Toma el segundo puta Hijos de perro Ah puta madre Ya madre coño Rápido agarra ese dinero Porque ahí hay uno cerca Ahí en ese techo por ahí Ahí hay uno ¿Cómo lo agarro? El lodo de depósito güey Dale el mapa Dale para que revivirlo Dale CL Dale CL Dale Busca un cerdito Mira estás aquí El más cerca es este Dale click ahí arriba Al cerdito En el cerdito Arriba Ya dile ese güey que te acompaña el cerdito Madre somos los primeros La puta madre Dile el esfuerzo que te hecha ¿Qué? Aquí mismo Esa La que habéis ahí en la pantalla Cerdito Está dentro de la p*** Allá a la izquierda Eh güey Me, 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 me Jueganse que el pájaro está listo para la... Vienen unos que se acercan con mucha plata Oye ¿Se hablan en cerdos? No se hablan en cerdos No se hablan en cerdos Cierre Hombre Si... 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 Voy para allá Deposito en ese depósito de la m*** No la puta que me parió revivión en la juncha de la lora Aaaaah Me tendieron Aaaaah La p*** Aaaaah Hasta que me duele el culo Aaaaah Chiquito el ininyectable Puta m*** Del otro edificio están disparando Puta m*** Puto 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 Sniper Vencese acá güey, no estoy yo Acércate c*** Se ríen Arriba al frente mío Ok no voy a traer No voy a traer Si... No me p*** No me p*** Hijo de su p*** Uh no, hombre Que p***, que p***, que p*** Que p***, que p*** ¿Donde el carajo? No me p*** Puta m***, p*** Puta m*** Lásala Los p*** de las placas güey Sí, 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 pero vámonos a un, a este, a este edificio. Y guarden el baro, güey, porque van en primer lugar. Sí. Pon este plato. A ver, atrás de ti es el cerdito. Sí, deja que, deja que baja el cerdito. Claro que ahí es la pinche, ahí es tuve. Cierre en el vuelo. No, 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 atrás de hombre. Cierre en el vuelo. Aquí hay uno. Sí, cierra la puerta. Aquí en la puerta, güey. Aquí, atrás tuyo, güey. No, no, güey. Tico, no, ya vimos un chico, güey. Chamadre. Ni madres, voy por esa plata, la puta madre. Donde me matan o voy para allá a revengarme. Guardo tu plata, güey. ¿Es el helicóptero ya? Ahora asegurada en la base. Ajo, helicóptero, helicóptero. A la chingada, pero la puta que te parió, helicóptero. Chamadre, necesito una mejora de campo. La mames. De todos lados, güey. Que llamas el helicóptero de mierda de nuevo. De nuevo. Depositando a la puta que lo parió. Depositando. Ah. No. El tiro con las astros del helicóptero. Es más que. Carácter del helicóptero se mueve. ¿Qué? Soldado enemigo cerca. Huelto a la calle. De esta. ¿Qué? 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 Hijo de su putrana Ataques Ataques Ya falta un minuto coño, hay que llegar al primer lugar, la concha la loré Ya en primer lugar wey Si pero falta un poco Tom Mucho plata Llegaron 2 millones de barrels wey Y usted porque lo hace por el dinero Nooo Por su puta madre Hijo de su puta madre Ay no te suspende Coño 29 segundos 27 26 25 24 Termina coño pero quiero ser primero En primer lugar wey Zafiro 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 De la lora De la lora Has quedado de primero Claro que Eh la puta lo panearon Zafiro 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 Segundo lugar Un chaval 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 Y eso que en En el mapa El primer mapa este juego era mas grande que este No mamás Era una puta isla enorme Estuvo chido Chee Mejorar armas Aumento de rambo Dime ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí voy pa'. Ok. Ya, ya regresé pa'. ¿Quién se va? No, está en práctica aún. Lo vi. Ok. ¿Por qué? Ah, cuarentena con el enemigo... ¿Te lo moco a cerro? Se acabó el entrenamiento. Veamos qué habéis aprendido. Bueno, a por el dinero de ese narco. Pero, pero, estoy llenando la pipa con Mota. Mota Azul. Es que andaba haciendo café, wey. No alcancé a hacerlo antes de la partida. Mota Azul, la que fumaba Heisenberg. No, a mí no me gusta la meta. Pero... Pero sin meterla. Me gusta la hierba muerta. Pero sin meterla, eh. Depende. Si es mucho varo, prefiero jalarme. ¿A dónde? No. Pero, pero, pero... Primero, deja escapo de los que me quieren matar. Ya me mataron. Ya te pillaron. Ya no cuentan. Me voy con el pipa. No tengo varo. No tengo varo. No, la pipa. ¿Cómo pueden matar en el aire? Me mataron, pero, pero. Es que estoy... Estoy haciendo manualidades de harto ataque, Wanta. Estas enrollando la pipa. Estas enrollando la pipa. Estas enrollando el vareto. Estas enrollando el vareto. En el pucho ahí. Estoy... Este es naranja, ¿ok? Este es amarillo. Amarillo. Amarillo, naranjas, igual... Vengui Vamos a igual a A químicos Ahí lo marqué Lo estoy marcando como pendejo Es un pinche mal El covid está cabrón El pinche covid Hijo de puta Covigarcha La huevo chingo de varo Ok, tengo 230 mil A ver si gustas Apoyarme un poco Voy para allá Vamos casi en primer lugar Por fin, la puta madre Y ahora si vamos en primer lugar Gracias, de nada No, no, no Mataron un wey Y no agarraron el varo Y lo agarre yo Y eran 230 mil varos Alguien mató a una persona con 230 mil Y no agarró el dinero No, la decepción cual wey La decepción para ellos El gozo para mi Extracción a la espera Marca zona de aterrizaje para la recogida Extracción a la espera Marca zona de aterrizaje para la recogida Tengo un globo de depósito Tengo un globo de depósito ¿Estoy contigo? Bueno, guarda todo tu varo Primero Acércate Abajo Aquí en este pasillo Voy para allá Tírate Tírate aquí Estoy yo Si, ya estoy Ya tíralo A la mierda Mete todo tu dinero Primero Ya wey Es que yo tengo 360 mil wey Tengo 335 335 mil Este compa Está bien cortado Y el compa se fue Tírate aquí Espera, espera Voy contigo ¿Cómo que se llama? No me acuerdo Me acuerdo Espera, espera Voy para allá Voy para allá Voy para allá Espera, espera No te alejes mucho Lo que necesito Espera, espera ¿Estás arriba? Techo Que sepa tiro a la UAV Vamos al cerdito Chucha Ahí uno atrás Al tiro Al tiro conmigo Cúbreme Ah, hay uno por ahí En el techo wey Ok, espera Está en el techo Arriba de mí ¿Está arriba de mí? Voy para allá wey Para allá chucha No, pregunto que si está arriba de mí No, no hay nadie en el techo ¿Qué? No hay nadie Tira el cerdo Vamos al cerdito Cerdito concha Lo tiro Ahí está Dinero, dinero, dinero Dinero, dinero Dinero, dinero Por aquí dentro Se están acercando, coño Me voy a aventar un pinche avión arriba de nosotros Es una bomba Para que quien venga se vaya a la verga Y mientras eso voy a aventar un globo Y mete 100.000 aquí Mételo tú aquí Esto mételo tú Agarra tú ese Y ahí hay otro Déjalo, lo meto yo Por mientras Guardo lo que puedas Ya no tengo más Ya no tengo más Aquí hay otro Ten No sea, no hay más dinero Ah, yo tengo varo, pero no me deja tirarlo Aquí estás Tú no puedes pasar varo Tú no puedes pasar varo Tú no puedes pasar varo, eh No, pero aquí lo puedo tirar Ahí está Todo 400.000 Tenía medio millón, wey Madre Ahí está, todo No, 300 Te voy a dejar 332.000 Ahí está Y dejé 150 ahorita Ando, ando que me lleva a la verga Vamos en primero, wey Vamos por más varo El vato deber Ah, te estiró dinero Vamos Acá Voy a la caja Hay uno en el techo que viene volando Ok Voy por las escaleras de arriba Hijo de su puta Hijo de su puta ¿Están marcando hasta adentro? ¿Son dos? ¿Solo es uno ahora? Ya hay mucho dinero aquí Eso pendejo Chinda la verga Granada, avíntele granada No, no, no No, no Tiene granada No Si le tiré granada de fuego Tírale 10, wey No tengo más No, estuvo buena Estuvo buena, estuvo buena Puta madre No, estoy jugando, wey Yo sé que te dieron Yo sé que te dispararon del edificio que está más arriba Por eso que yo vi Y que Están disparando Estuvo buena Ya no es por cagar el palo, por molestar El guachín te ha drogado Con cuidado Ah, aquí está uno Ya lo chingue Eso Me voy a vengar la puta que lo he caído Ahí dentro Chinga, no lo puedo tirar Ok Mate a uno Ok O sea este pendejo Ah, ya te vi Me salió Me salió la asistencia, wey Aquí debe estar el guachín Guachín, está allá abajo En planta abajo Métesela, métesela 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 Nooo Le metí un madrazo Pero no fue suficiente Desgraciado Se me mata con cuchillo rapidito No, es que se la sabe Se la sabe Es bueno No, así me estaba agarrando una No, bro Una morena así Me estaba apuñalando así Wey, me están llorando los ojos de que no había parpadeado Ah, mis oclayos Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado Es el primer lugar ¿Te hago contigo? Si Estoy atrás de En el cielo pero atrás de Estoy en el techo Me bajo Hay uno en el techo Voy para arriba Tú vete No, tú vete subiendo del otro lado Aquí hay uno Abajo Chucha madre Hay dos Hay dos Lanza la molotov si quieres Chucha madre Iba a lanzar la molotov y no me dejó Me la metió Una molotov así Vuelvo a la calle Voy para allá Voy para arriba Al techo Ya me chingado, ¿no? Un enemigo defiende sobre la zona Mucho cuidado Aguanta Yo te ayudo Andando Hija de eso que está mal Enemigo descendiendo sobre la zona Marcaba el segundo piso ¿Dónde coño? Lo marqué No veo a nadie aquí En este edificio Están ahí en el segundo piso Tal vez tercero Al tiro así ahí están en ese piso Ajo Está bien caliente mi café todavía Todavía no... No me lo puedo tomar Estos pegados al primer lugar verga No están estos pendejos Abajo en planta baja Voy para planta baja El objetivo de la recompensa ha caído Perfecto UAV enemigo en activo Vente para acá pendejo Estoy tomando la plata Una vez que esto Una vez que agarre esta plata Nos largamos al cerdo La puta madre Larguémonos al cerdo Vámonos al cerdo Vámonos al cerdo Vámonos al cerdo Si Jejeje ¿Cómo se le hace esta vaina? Sprint táctico Se le llama Tener miedo La puta madre 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 Voy viendo arriba Voy viendo arriba Estoy viendo arriba y atrás Estoy viendo arriba y atrás Estoy viendo arriba y atrás Voy a escondernos en la casa Por la prueba Me dice cuando se acerde Guarda dinero Aquí viene el pinche helicóptero Ok, está bien Yo me escondo en el container Hucha madre Me cavaron a uno Es un man en bebe irnos con nosotros Si no estamos largando con la planta chucha En bebe Venir con nosotros a correr O lo quita Deposita Deposita puta madre Deposita Ya no me deja Hijo de puta Frente mío Hijo de su puta madre Depositado Hijo de puta ¿Tú sí habías depositado? Si A mí también me mató Cuando ya había dejado el barro Ve No asaltamos nada Te la pelo el pende Oh puta madre Que carajo hueón del cerdo de nuevo Voy a revengar mi Muerte Sí Ahora puta madre Eeeee Hijo de su puta Oh Carolina Ya madre Vení acompañado con otro maripón Legal, legal ¿Te lo echamos en bolsa? Pájate por tercero No, puta madre Somos terceros Ah no, hermano. Pues es un buen cafecito, güey. ¿Cómo que lo tire? Hijo de su... Es la más verga del mundo, pero... Pfff, mucha madre. No, no, no. Ah, bueno. Cabron está. Cabron está, ¿dónde está el cerdo? Vamos en primero, vale? Oh, ¿cómo se movió? Hijo de su puta madre, revívanme la puta madre, revívanme la puta madre. Cuívanme, coño, revívanme. Ahí viene uno bajando arriba del techo. No me tenía acojonado. Voy al varón. Lo marqué. Están disparando. Arriba del techo. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Hay como tres aquí, man. Un enemigo desciende sobre la zona. Un enemigo desciende sobre la zona. Estoy esperando el varón aquí escondido. Ahí viene. Ahí viene el varón. Tengo el varón. Tengo todo el varón. Me voy a ir por la costa. Un enemigo desciende sobre la zona. No disparé. Chucha madre. No estoy majando el techo. No disparé. No disparé. Clayball preparada. Pegadora arrojada. Revívanme puta madre. Te vas por la costa. Mierda. Me largo. Equipo, se acerca un helicóptero enemigo. Derribadlo y asegurad el dinero. Uff, que es esa vaina que se nos puso dorada. Voy a arribar al techo tuyo. Ah, se lo cogieron. Ya vamos en primero. Segundo por estos maricones. No perder dinero. Estos maricones. En vez de la gas se gana ahí, yo me largo. No mames, pues yo estoy agarrando un chingo de varo, cabrón. Agarro la caja, voy a agarrar otras madres. Acá está el chingo, el cerdito. Hombre, wey. Yo soy la jarrita del Kool-Aid. Voy a guardar mi varo. Ya lanzas. Voy contigo. Voy a 30 metros. Voy contigo a 30 metros. Necesito una V. Ratero. Estás abajo. Eh, wey. No te subas, cabrón. Pues te estoy siguiendo. Coño, pero este helicóptero es lento como la mía. No hay más dinero. No hay más dinero. Lo robaron el primero por una caja. Covertime. Dos minutos. Necesitamos agarrar varo. Entonces. ¿Dónde vamos? Al de la corona. De la corona para atacarlo. Pero estos cabrones nada más se la pasan allá. Chucha madre. Qué robar este desgraciado. Enemigos en la zona. Qué zona. Es un minuto. Es todo o nada. Aquí está uno. Voy para allá. Ahí está. Ya lo chingué. Varo. Ahí está. Ya subimos casi al primer lugar. Ayúdame. No. Falta uno. Le chingué 104.000. El de la corona debe estar aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahí atrás. Atrás. Se lo marque. Se lo estoy marcando. Atrás. Donde saliste Aimero. A huevo. Eso perro. Me largo. Me largo la puta. Eso. 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 Lárgate. 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 Chucha madre. Pus. A Aimero. Hijo de su puta madre. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ahí está. Contacto. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Cómo? Madre le paje. Lárgate. Voy para donde la corona, coño. Sal de puta que lo parió. Chucha madre, desgraciada de mierda. Pucha madre, coño. Cómo me duele lo... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó el entrenamiento! ¡Veamos qué habéis aprendido! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? Aló, aló ¿Qué pasó mi cuate? ¿Por qué lo están matando? Ah, porque están todos inactivos Toma No, la puta Extracción a la espera, marca zona de aterrizaje para la recogida Pinche idiota, güey, ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasó mi cuate? Jejejeje Jejeje 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 ¿Qué pasó mi cuate? Jejeje Ese era el chabelo Jejeje ¿Qué dices? Jejeje Jejeje Ay, güey, no mames ¿Qué pasaste de verga? Qué pendejo Jeje ¿Qué pasó mi cuate? Jeje Es que, o sea, no fue tanto la frase, güey, sino el timing, güey Como que el momento en el que lo dijiste, güey, fue muy gracioso Jejeje 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 El timing fue perfecto Jejeje El compa Jejeje 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 Entonces yo decía, chale, güey, qué perro, capaz si el güey habla Jeje 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 Jejeje Jeje Y así con el culo en la taza, güey, así como de chales, no me puedo mover de aquí, güey, pero Jejeje 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 Jeje 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 Oye, esto se escucha alto, tú tenías todo en bocina alta Jeje Jeje O sea, no está tan alto, o sea, ahorita no tengo el volumen así muy fuerte. Yo creo que suena más fuerte mi voz Pero, pues igual se escucha, porque tengo el baño en mi cuarto Ay, me aparte mi Mauser ¡Uy! ¡Chuch! ¡Ay! ¡Sigo batido! ¡Vuelvo a la carta! ¡Auda, shit, ya! ¡Aaah! ¡Sigo batido! ¡Sigo batido! ¡Sancelando un higo! ¡Sigo batido! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡La madre, la puta madre, la puta madre! ¡Polotamos! ¡Sigo batido! ¡Sigo batido! ¡En ese edificio! ¡Hay enemigos a manos! ¡No se puede! ¡Sigo batido! Vamos a ver, que suba para allá arriba ¡Ordenadas marcadas! ¡Ordenadas marcadas! ¡Mar de soporte! ¡Mar de soporte! ¡Mar de soporte! ¡Mar de soporte! Hay en el techo Un enemigo desciende sobre la zona. Ve pa' arriba. Cuidado, victores. Ay, güey. ¿Qué me hago con mi pinche saliva? Si me hubiera muerto con mi saliva, imagínate qué basura. Se murió por tragar saliva. Uy, me lo cogí a los dos, güey, puta madre. ¡Toma, cuate! ¿Por qué se murió el extracto? Por COVID, no. Estaba tragando saliva y se murió. Su propia saliva. Enemigo descendiendo sobre la zona. ¿Qué tal esa gente? Se cayó porque se resbaló con un cubito de hielo. Vamos a donde está el barco. Allá hay uno con plata. Voy a pegar. Voy a atorar a ti. Ajo, cayó dinero. Nunca aparece en el radar el que tiene la bolsa de dinero. Cuarenta metros, eso. Varo. Aquí está la bolsa. Mande bombas. Bombardí ese barco. Escóndete. A ver si cae. No, pero yo estoy gargando todo el varo. Que yo varo al lado del varo. No, pero a veces cae el desgraciado, pa, eh. Ah, vago. No cae el desgraciado, te ha escondido. Chucha su madre. A ver, lo voy a volver a avalecer yo. ¿Dónde está ese man? Lo acabo de mandar. Lo acabo de mandar a avalecer el barco. Hijo de puta. Ya lo vi. Está ahí, escondido ahí. Escondido entre la rampa. Escondido en la rampa. Detrás de la rampa. Voy agachando. Debajo de la rampa. A la izquierda o a la derecha? Eh, ahí. Ya lo vi. Mátalo, coño. ¿Qué pasó, cuate? Métale. No se me muera, cabrón. Un trajo. Voy para allá. Voy para allá. Voy naciendo. Voy cayendo como la concha de la madre. Tú entras por un lado. Yo voy para atrás. Nos los cogemos. ¿Dónde está? Que no lo veo. Está debajo de mí. Pero en esto granadas. ¿Estás agarrando granadas? Hijo de puta. No mames. Me caí al agua. Soy un pendejo. Chuchama. No sé por qué te juntas conmigo, wey. ¿Por qué te juntas con esta chusma? ¿Qué pasó, cuate? ¿Qué pasó, cuate? El guachín estaba en el trono de Poseidón besando a Netuno con el bidet. No, si seguimos en stream, wey, puedo clipearlo del qué pasó, cuate, wey. Sí, yo estoy streameando. Sí, yo también. Está que me da risa esa vaina. Yo creo que el guachín estaba con... ¿Sabes cuando el trozo de estuco de... Ajo, lo derrumbó el de... No, no, no estés cagando, wey. Como sea, pues. Pero tú te imaginas, o sea. Cuando tú estás casi cagando y la chit no quiere bajar. Chávate. Cayo. Te ha pedido el pinch y... Helicóptero. ¡Enemigos en la zona! ¡Hacha madre la que me...! Ya llegó. Ahí está. No, nos estaban partiendo del culo por mucho, wey. Un enemigo defiende sobre la zona. Mucho cuidado. Es como dos en el barco. Wey, pues ya. Espera. En el barco, pero del otro lado exactamente. Deja de ir para el barco. Chau chavales, me la metió. El otro lado del mapa, pero me la he visto el chico. Pero me la metió otro franco. Tirobel, a ver. A ver. A ver, pues ya. A ver, pues ya. Bueno, sí. El beso de Neptuno con el video. A ver. Cuando la mira sale durita. Cuando la chit sale durita y sale... Es el flash. Es el flash. Es el flash. Es el beso Neptuno. Aquí está, me mató. Un enemigo defiende sobre la zona. Mucho cuidado. No hay. No hay. Abatido. La puta más. Revividme la puta más. Ya pa' qué. ¡Vamos! ¡No, chucha, no! ¿Pero de dónde mierdas en su hijueputa? ¡No, chucha! ¡No, chucha, no! ¡No, chucha! ¡No, chucha! ¡No, chucha! ¿Dónde vas, vos? tira el cerdo a la poncho y y y y y y A ver vete coño, muévete Jaja pendej No jodan Jajaja Woohoo Oh yeah, vamos por la escalera papi O sea maldito Franco tirado Si, si, pero por eso hay que venir para acá Compra, está en el otro edificio de allá de lejos Hijo de puta Esa es tu molotov, guacho No la tengo Un enemigo defiende sobre la zona, mucho cuidado Ayuda, ayuda, ayuda Chíngalo primero, chíngalo primero Hasta arriba Si que lo veo Hay nadie más Primero chíngalo Yo te ayudo Esa es un perro Ay, para arriba Esa es un perro golpe ya Toma por puto Ataque de resistencia Ataque de resistencia Vamos para el baro 100 metros Tengo el baro Cúbreme Tengo el baro Cúbreme Bueno, igual no vamos a llegar al primero Ya se va a acabar Ya se va a acabar Que paso, cuate Cual es su... Su problema Enemigo descendiendo sobre la zona Donde carajo tal... Que tiene el dinero ese Aquí Por ahí Ahí, no sé, eres tú No veo al cabrón ese. Ataque Rafimo enemigo, a cubierto. Trae mio. Joder, su puta madre, va agachado como mismo pantera negra. ¿Quién te mató? Ninguna, eh. Voy con la corona. ¿En qué piso está? Ya, yo lo mate. Ya lo vi, ya lo vi. Toma, hijo de puta, toma sanguinario. Ahí viene otro. Tengo todo el barro, tengo todo el barro. ¡Eso! Bueno, mínimo subimos algo, wey. Agarra un chico de barro ahí. A ver qué queda. Platino. Ay, mis ojos me lloran, wey. ¿Qué pasa, cuate? Sí. No he parpadeado, wey. A la mierda. Pensé, bueno, 789 mil, sí, está bien. Pero ya me voy a dormir, wey. Vale, pues. Cortamos el stream aquí, wechines. Sí lo cortamos, tío. Pero pues estuvo buena, wey. Mínimo, hace rato quedaste en primera con mi compi. Mínimo una vez al día en primer lugar. Aunque sea. Sí, ya está, papi. Y mañana le damos al... al re4. Sí. Depende de este... retro reunión. Está más temprano. Dale, pues. Sí, pues como un 5. Apago el stream. Adiós, adiós. Guachines, los que nos miran. El bulto. Hasta pronto. Al re4. Todos. Midi. Divisiert.